La verdad, más de lo esperado la espera, pero bueno, era necesario, la verdad que es una temporada muy larga y estar saludable durante la mayor cantidad posible es algo fundamental, así que hubo que armarse de paciencia, pero bueno, ya todo terminó. Con muchas ganas, muy ansioso, con mucha energía, con muchísimas ganas de estar en la cancha con mis compañeros, la verdad que se hizo muy difícil ver los entrenamientos de afuera y más que nada los partidos, es algo que personalmente odio y más estando con un grupo tan lindo de gente, poder no ayudarlos, la verdad que me pegó fuerte, así que con muchas ansias. Mucha energía, mucha garra, soy un jugador defensivo más que nada, así que espero traerles esa bocanada de aire fresco que el equipo puede usar, energía defensivamente, estar concentrado la gran cantidad de tiempo posible y bueno, es eso, soy la garra, el carácter, los juegos argentinos, digamos. Creo que se ha hecho un conjunto de muchas cosas que se pueden usar como excusa, pero obviamente nosotros no lo usamos, la verdad que las lesiones, el calendario, los viajes, todo influye, la cantidad de días que hemos entrenado como equipo han sido muy pocos, el equipo necesita ese rodaje, esa paciencia, la verdad que tenemos un nivel de talento increíble dentro de la cancha y todavía se nota que hay muchas tuerquitas por ajustar, creo que es algo de mantener la cabeza tranquila, una mentalidad ganadora todo el tiempo, demostramos que podemos jugar a la par de todos los equipos, solamente que tenemos lapsos de falta de concentración por momentos y creo que eso va a llegar todo con ritmo de juego, conociéndonos más, una vez que esté el equipo completo no creo que nadie nos pueda parar. Sí, la verdad que he escuchado muchísimo, he estado presente en un partido oficial, la verdad que la energía ahí adentro es magnífica, así que tengo muchísimas ganas de poder estar ahí adentro. Gracias.